¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Agua! Hurtos a mano armada y desmanes se registraron en las honras fúnebres de Roselbel Torres Tejada, quien murió en un accidente de tránsito cuando conducía una motocicleta en la vía Valle Dupar-La Paz en inmediaciones del Sena Agropecuario, en compañía de su novia Maciel Cudris Muñoz, quien también perdió la vida. Una caravana de motocicletas acompañó al fuéretro del menor de edad hasta su última morada, pero en el trayecto al cementerio de la ciudad, decenas de motociclistas realizaron actos vandálicos, lo que hizo necesaria la presencia de miembros de la Fuerza Pública y el SMAD para controlar la situación. El día de ayer se presentó el acompañamiento por parte de un importante grupo de motociclistas, acto que en definitiva la autoridad en cabeza del municipio de Valle Dupar respeta, entiende, pero ese mismo acto presentó que algunas personas que hacían parte de esta caravana o de comitiva que acompañaba presentó la alteración del orden público y por demás, además, se conllevó a la comisión de algunos delitos, como por ejemplo el del hurto. Ante eso, la policía actuó de manera oportuna e inmediata, dando un parte de dos capturas de dos personas que se encontraban realizando los hurtos, de dos armas de fuego sin ningún tipo de documentación que las respalde, pero además de ello, 12 vehículos tipo motocicleta inmovilizadas que, debemos resaltar, se encontraban, fueron inmovilizadas precisamente porque se encontraban transgrediendo el decreto que tenía la prohibición de parrillero hombre superior a 14 años. En un video que grabó una de las espectadoras de este incidente, captó el momento en que un sujeto en calidad de parrillero intentó robar el elemento de valor. Además de este caso, varios robos fueron reportados por la ciudadanía, que informó que delincuentes se colaron en la caravana para perpetrar hurtos. Las autoridades informaron que varias personas fueron capturadas y permanecen en custodia de las autoridades. Ayer en horas de la tarde, ya casi, también cayendo la noche, más de 150 motociclistas que provenían de tres puntos diferentes de la ciudad, luego se organizaron y comenzaron a circular por la ciudad, en acompañamiento y es algo que nosotros entendemos y comprendemos, por la muerte que se presentó recientemente de estos dos jóvenes. Lo que no se concibe y no se tolera y no se acepta es el hecho de que estas personas, a lo largo del recorrido, iban robando, iban causando daño, iban despojando a las personas de sus bienes. Esto permitió que la institución reaccionara de inmediato y se logra la captura de dos de estas personas con arma de juego. Bailman, mensajerías y domicilios, domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas, teléfono 581-5016, whatsapp 302-277-07, Bailman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros aquí la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más rápida. La mensajería Bailman, la más eficiente de Valle. Mi factura la pago con Bailman, porque son los más responsables. Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio.